Y continúa la polémica sobre el tema del Estadio Nacional. El señor Arturo Gutmann, expresidente del Instituto Perugano del Deporte, tendría que demostrar por qué, con documentación, han hecho todo un estadio magnífico, espectacular y el resto de las federaciones quedaron olvidadas. Entonces, en ese tema todavía está la historia. Así es, el doctor Arturo Gutmann fue al Congreso en una reunión donde estuvieron presentes diversos congresistas a dar sus descargos, a explicar cómo había sido todo este proceso de remodelación del Estadio Nacional, el por qué no están concluidas, digamos, o por qué fue inaugurado cuando no estuvo concluido el estadio. Y pues, una polémica que se empieza a dar y que va a tener, o que va a traer Chichi Casanova mucha cola, porque tú sabes que cuando se empiezan a dar estos temas en el Congreso, por ahí aparecen siempre personajes que nunca comentaron nada y aparecen para esto, para tener un poquito de figuración. Bueno, ahora hay que esperar, pues, qué cosa demuestre el señor Arturo Gutmann, ¿no es cierto?, con respecto a este tema. Pero como siempre se dice, todos somos inocentes mientras no se pruebe lo contrario. El expresidente del IPD, Arturo Gutmann, sigue en el ojo de la tormenta por las supuestas irregularidades detectadas en la remodelación del Estadio Nacional. Es por ese motivo que el expresidente acudió al Congreso para dar su descargo. Yo no sé si usted es amigo del señor Burga o no, presumo que sí, para que se gasten 220 millones de soles para solamente el fútbol, quisiera tal vez que nos diga quién fue el de la magnífica idea de obviarse todos los procesos y reconstruir o construir obra nueva sin proceso de selección, sin licitación alguna. No hay ningún informe de INDECI que ameritúe sacar un decreto de urgencia para poder construir su pretexto que se está cayendo en el estadio. Al contrario, hay informes de INDECI que dicen, no se puede inaugurar el estadio el 24 de julio del 2011 porque todavía no se ha concluido. Estamos haciendo nuestro trabajo y cuando muchas veces se dice, ¿qué tal es con Arturo Gutmann? El genio es testigo, hemos trabajado cinco años juntos. Yo lo que estoy haciendo es mi trabajo, si no, entonces, ¿para qué está el Congreso de la República? ¿Dónde está nuestra labor de fiscalización? Es una obra extraordinaria, aceptada por todo el país. No hay ningún mal manejo. Hay un tema que a mí no me van a encontrar un sol que me he usado mal. El dinero se ha utilizado para hacer un estadio que le consta a usted, ha sido, digamos, de primer mundo y tiene una recuperación bien rápida, así que en ese sentido lo hemos tratado de explicar todos los temas. ¿Qué opinión le merece a usted que la congresista Uribe en este momento, como usted dijo, trabajó con usted en este momento, ahora lo está cuestionando? Bueno, digamos, según ella no está cuestionando, sino está aclarando, defendiendo a las federaciones. Yo he dicho que las federaciones, efectivamente, por seguridad y por construir dentro de las mismas áreas las federaciones, noventa y seis placas antisísmicas se han deteriorado, pero esas áreas están ahí y están reforzadas y pueden perfectamente volverse a utilizar. Es un tema que no cuesta tanto dinero, sino que hay que hacerlo y regresar. Ella, Senaida, congresista, dice, ha trabajado cinco años juntos. Yo nunca escuché una observación de ella de que el decreto de urgencia no debería trabajar con él. O sea, en ese sentido, siendo congresista, sabe mucho más que yo, o sea, que en ese sentido, lamento que usted no me haya podido asesorar en los cinco años de que había algo mal en el decreto de urgencia. Ha sido gracioso, ¿no? Cuando dice que Senaida estaba conmigo y no me enseñó cómo eran los decretos de urgencia. Y lo que yo le he dicho y he demostrado es que yo he querido trabajar de manera positiva por el deporte, como lo he hecho durante cinco años. Pero cuando vas a un estadio y te muestran una parte y no ves el resto, obviamente tienes que hablar. Y lo gracioso es, como se dijo, que él, teniendo esta bronca con la gente de la Federación de Fútbol, ha terminado siendo el mejor estadio de Sudamérica, a su entender, ¿no? Pero hay que pensar en qué se hizo, qué se pensaba hacer con el resto de las federaciones. La federación es un tema que se ha hecho por seguridad. Las federaciones salieron por construcción, por los 96 temas de reforzamiento que tenía que hacerse al salido y eso tiene que recuperarse y ojalá que se recupere de la mejor manera posible. Han pasado 60 días desde que yo he salido, no lo han limpiado siquiera, creo que es lo mínimo que podría haberse hecho y que eso no. Y obviamente ahí tienen que remodelarse y nuevamente regresar a la federación. Cuando esas oficinas y esos centros deportivos han estado fuera del estadio, no se ha dejado de apoyar a la federación. Una muestra clara es que este año, por primera vez en historia, se realizan seis campeonatos mundiales. En el tema de la pista de seis a ocho, hay que aclarar que no existe ninguna prohibición en absoluto de construir pistas de seis. Inclusive hasta fomenta que se puede construir pistas hasta de cuatro y se puede usar, hay club que usan de dos. Las pistas de ocho son para torneos de alto nivel mundiales, olímpicos, sudamericanos y panamericanos. Hay que aclarar también que en el estadio, aunque se hubiera hecho de ocho, no se puede hacer una competencia de grado bien alto porque no hay pista de calentamiento. Y al no tener pista de calentamiento, no hay necesidad de poner pista de ocho. Y por otro lado ya no he entrado. Además yo no he diseñado el estadio. Y yo le he dicho, Arturo, no es contigo, no es un tema personal, yo estoy haciendo mi trabajo. Un hombre de ochenta y tantos años que ha trabajado desinteresadamente por el país. Las cosas se tienen que rendir, las cuentas se tienen que aclarar. Pero no justifico que antes de las aclaraciones y de las revisiones del trabajo del señor Guzmán se le emplee como si él fuera un delincuente. Tiene varios amigos, bastantes amigos tiene el ingeniero Guzmán. ¿Qué se viene ahora después de esta sesión con el ingeniero? Me imagino la aprobación de la Comisión Investigadora de la Comisión de Educación para ver el tema del estadio y los temas de los colegios emblemáticos.